Un día alguien que no conoce se fija en ti y cambia tu vida, como Virginia se la cambió a Valentín. Pero desafortunadamente nada es para siempre, la magia es efímera y se va. Es tan corto el amor y tan largo el tiempo del desamor. Tal es la trama de las Tribulaciones de Virginia, obra donde a través de juguetes móviles, inventos y máquinas autómatas, los hermanos Oligor cuentan las desventuras de Valentín, quien goza de un momento del amor de Virginia, quien termina por irse y deja a su enamorado sumergido en un mundo de fantasía y de magia. Creador de ese concepto que califica de teatro antiguo, Jomi Oligor comenta a Notimex de lo que se trata la obra. Pues de esos momentos, de esas cosas que un día te olvidas así detrás del armario, va pasando la vida y un día de repente, en una mudanza, abres una caja y sale todo. El escenario está conformado por una pequeña carpa que recrea al sótano de Valentín, donde cohabitan trenes de juguete, elefantes, muñecos, cajas musicales y muchos otros objetos que crean un mundo de ficción, el cual, al ser compartido por Valentín, genera diferentes reacciones en el público, siempre impredecibles y cambiantes. Jomi Oligor comentó que de niños, él y su hermano Senen gustaban de jugar en el sótano. Al crecer tomaron rumbos distintos, pero después de algunos desengaños, volvieron a ese lugar al que consideraron un refugio durante tres años. Al principio no había una pretensión de hacer un espectáculo, sino que nos gustaba crear estos artilugios y mecanismos. Destripábamos juguetes, veíamos cómo funcionaba por dentro, los convertíamos en otra cosa. Nos entreteníamos, estábamos más a gusto dentro del sótano que fuera. Y de ahí, de una manera como muy intuitiva y casi como armar un Frankenstein, se fue generando esto que ha acabado siendo un espectáculo. Las Tribulaciones de Virginia se representará en el Teatro del Galeón. El espectáculo es montado por la Compañía Hermanos Oligor, promovidos por el Centro Cultural de España y presentada en nuestro país por el Instituto Nacional de Bellas Artes, dentro del programa Rutas Escénicas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con información de Manuel Bello e imágenes de Jaime López. Notimex.